Pues sí, tenéis razón, siempre hablo sobre BetPractice, siempre enseño BetPractice, pero nunca saludo, así que un saludo a BetPractice, obviamente, ¿no? Y hoy, pues, en honor también a BetPractice, voy a hablar sobre algo que podemos sacar de BetPractice, que también luego diré otra cosa, ¿vale? De la Liga de Nigeria, ¿vale? Es impresionante, en verdad, lo que llevo tiempo viendo. No he querido sacar el vídeo antes porque quería ver cómo iba evolucionando esa Liga y todo sigue según las estadísticas, así que he decidido hablar de esta Liga porque hay algo que me ha llamado mucho la atención para esta Liga, una información que hasta ahora no sabía, y entonces, pues, quiero darle aquí a base de imágenes. Vamos a hablar de los primeros, creo que son 14, ¿no? 14 equipos que he encontrado en BetPractice, ¿vale? De la Liga de Nigeria. He ido sacando fotos para que veáis una serie de estadísticas. Pero antes de empezar, no te olvides de dejar tu like en el vídeo si quieres que siga creando más contenido de apostas deportivas y suscribirte al canal y activar la campanita en el caso de que aún no lo hayas hecho porque publico vídeos nuevos cada semana, por cierto. No sé cuándo voy a publicar este vídeo. Pero después del parón de ligas, ahora, ¿vale? Este viernes, el viernes creo que es día 3, ¿puede ser? No, 2. A partir del viernes, día 2, ya vuelven las ligas, vuelve la élite, entonces van a volver las apuestas. El premium ha estado parado estas dos últimas semanas por el parón de las ligas. Ahora, vuelve otra vez la liga. Así que a partir del viernes, otra vez, vamos a empezar a lanzar picks, tanto yo como la colaboración que tengo, ¿vale? Con uno de los mejores tips desde tarjetas. También tenéis el servicio tanto en la descripción del vídeo como en el primer comentario para los que quieran suscribirse. Otra cosa sobre BetPractice, ¿vale? Yo ni siquiera yo mismo lo sabía, ¿vale? Por eso no lo respondí antes en vídeo. Ahora sí que lo sé. El código que tengo yo de dinero en el NHDP con el 20% de descuento es reutilizable. Es decir, tú, por ejemplo, adquieres BetPractice por un mes para probarlo con el código de descuento del 20%. Dinero en el NHDP. Aplicas el cupón, te restan el 20%. Luego, cuando pase ese mes, ¿puedes volver a utilizarlo? La respuesta es sí. Si después de ese mes quieres contratar un año, puedes volver a utilizar el código del 20%. Que después de ese año quieres volver a contratar 3 meses, 6 meses, lo que quieras, puedes volver a utilizarlo, ¿vale? O sea, es reutilizable. Las veces que quieras, puedes utilizar el código de dinero en el NHDP. Y como siempre, también os lo dejo tanto en la descripción del vídeo como en el primer comentario. Ahí siempre, tanto en la descripción como en el primer comentario, os dejo todos los enlaces que os pueden beneficiar, que os pueden servir, ¿vale? Que yo utilizo y demás. Entonces, vamos ya con la Liga de Nigeria. No me enrollo más. Repito, 14 equipos, todos cumplen con lo mismo, ¿vale? Unos más, otros menos, pero sigue siendo impresionante, ¿vale? El primero es este de aquí, ¿vale? MFM. Yo, de la Liga de Nigeria, no tengo ni puta idea. Solamente me estoy basando en estadísticas, ¿vale? Para que veáis vosotros mismos que hasta el más novato va a poder verlo. Así que, atentos. Esto podemos sacarlo de best practice, ¿vale? Vamos a ver el porcentaje tanto de local como visitante, ¿vale? La media de goles, que meten, que encajan, el ambos marcan, el clean sheet, que es portería cero, ¿vale? Y luego la probabilidad de que metan gol, ¿vale? Jugando como local o como visitante. Y luego la media de ambas. Entonces, ya podemos ver aquí el MCM, ¿vale? Fijaos en los porcentajes primero de que gana como local, que gana como visitante. Que gana como local, 43%. Que gana como visitante, 0%. Luego, vamos directamente con el clean sheet, que es de lo que quiero hablar en este vídeo, ¿no? Y una de mis, de los mercados en los que estoy especializado. Y eso. Clean sheet, es decir, portería a cero. Jugando como local, 43%. Es decir, en el 43% de los partidos no encaja gol. Y luego, como visitante, 28,57%. Es decir, redondeamos. Bueno, sí, 28. Bueno, redondeamos a 29, por ejemplo. Sería en el 71% de los casos encaja gol. Es decir, como visitante, está encajando gol en el 71% de los partidos. Y como local, en el 57%. ¿Vale? Así que daré la cosa. Como local, encaja mucho menos. Luego, ¿qué marca gol el MFM? Como local, la probabilidad de que no marque gol es de un 14,29%. Es decir, un 86% de que mete gol. ¿Vale? En el 86% de los partidos, jugando como local, mete gol. Y luego, el móvil me está vibrando. Y luego, jugando como visitante, en el 86% no mete gol. Es decir, entre cada 10 partidos, 8 no mete gol. Y solamente mete gol en dos partidos. ¿Vale? Claramente a favor de cuando juega como local. Es que, fijaos la diferencia. 85%. Voy a redondear. 85% de probabilidad de que jugando como local, mete gol. Y como visitante, 15% solo. Vamos con el siguiente equipo. En Jimba. Seguramente me equivoqué en la pronunciación o algo, pero bueno. Jugando. Bueno, primero el porcentaje de victoria como local y como visitante. ¿Vale? Como local, 83% de victoria hasta el momento. Y como visitante, 20%. Luego, el clean sheet. ¿Vale? Jugando como local, 50% de posibilidades de que encaje gol o de que no encaje gol. Y como visitante, hay un 20% de posibilidades de que tenga portería cero. Es decir, en el 80% de los partidos, jugando como visitante, encaja gol. Luego, jugando como local. Ahora, el scored goal no es la probabilidad que tiene de no meter gol. 0%, es decir, en el 100% de los partidos jugando como local, ha metido gol. Sin embargo, solamente en un 40% de los partidos ha metido gol jugando como visitante. Porque tiene un 60% de posibilidades de no meter gol jugando como visitante. Vamos con el siguiente caso. Sunshine Stars, jugando como local, 43% de victorias. Jugando como visitante, 0%. Jugando como local, en el 43% de las ocasiones, ha quedado con la portería cero. Es decir, no le han metido gol. Y como visitante, en el 33%. Ese está más equilibrado. Luego, la posibilidad de que no meta gol el Sunshine Stars jugando como local. La posibilidad de que no meta gol, 14%. Es decir, en el 86% de las veces, en las ocasiones, mete gol jugando como local. Pero como visitante, en el 66%, con el 67% de las veces, no mete gol. Es decir, en el 34% de las veces, mete gol. Vamos con otro. Enugu Rangers, 83% de victorias jugando como local, 0% como visitante. La posibilidad de que quede con la portería cero. Es decir, la posibilidad de que no encaje gol, jugando como local, es de 83%. Es decir, jugando como local, 8 de cada 10 veces, no le meten gol. Sin embargo, jugando como visitante, 0%. Es decir, encaja gol siempre. Y la posibilidad de que no meta gol, jugando como local, 16%. Y como visitante, 43%. Es decir, jugando como local, mete gol en el 83% de las veces, pero jugando como visitante, en el 57% de las veces. Ya estamos viendo, ¿vale? Ya habéis podido ver, en estos equipos de los que hemos hablado hasta ahora, que jugando como local, son más putas máquinas. Y jugando como visitante, es la peor mierda que hay. Y esto, es lo que vamos a ver, en todos los equipos. En este caso era súper exagerado, ¿no? El tema del porcentaje de victoria, o el de cringe. ¿Qué pasa en Nigeria? ¿Hay mafias de por medio? Yo no lo sé. Pero es que esto, sinceramente, mira que yo siempre hablo de partidos amañados, no y tal. Pero es que en Nigeria, parece, sinceramente, que hay una puta mafia detrás que diga, tú como local, no encajas. Pero como visitante, encajas siempre. Todos los locales, casi siempre ganan. Si no, fíjate, en Nigeria, los locales ganan y los visitantes pierden, en la mayor parte de las ocasiones, ¿no? La mayoría de las veces, los visitantes se quedan con la portería a cero. Y como de los locales, ¿qué digo? La mayoría de los locales se quedan con la portería a cero. Es decir, no le meten gol, no encajan. Pero cuando juegan como visitantes, por muy buenos que sean, jugando como local, me cago en tu puta madre, el móvil, jugando como visitante, encajan siempre. Gol. Entonces, acabo de dejar el móvil en el sofá, porque así no vibra tanto, no se oye la vibración. Bueno, pues eso, que como locales son nuevas máquinas y como visitantes son nuevas mierdas. Todos. Luego, Nassaragua y United, jugando como local, gana el 71% en el 71% de las ocasiones. Y como visitante, en el 33%. Jugando como local, 43% redondeando de que se quede con la portería a cero. Es decir, no encaja gol en el 43% de las ocasiones. Pero como visitante, solamente en el 16%. Es decir, encaja 84% en el 84% de los partidos, jugando como visitante, encaja gol. Y como local, solamente en el 57%. Y luego, la posibilidad de que no meta gol jugando como local es de 0%. Es decir, Nassaragua y United, mete gol en el 100% de las veces, jugando como local. Sin embargo, como visitante, no mete una puta mierda. Mete un 33% de las veces. ¿Cómo puede ser que un equipo que jugando como local meta 10 de cada 10, jugando como visitante, meta 3 de cada 10? Pues es lo que está pasando en Nigeria, en absolutamente todos los equipos. Jugando como local, meten de un 80% en adelante. Pero como visitante, si meten un 30% de las ocasiones, da gracias. Vamos con el Aqua y United. Lo mismo, la misma mierda. 85%, la misma mierda, no. La misma mina de oro. Porque es que Nigeria, jugando como local, parece una puta mina de oro. Y como visitante también, ¿no? Si se apuesta a lo contrario. Aqua y United. Mirad, arriba, por ejemplo. En home. Victoria, 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 victoria. Los cinco últimos partidos, victorias. Pero como visitante, que es away. Empate, empate. Derrota, derrota, empate. Jugando como local es Dios. Jugando como visitante es la peor mierda que hay. Luego también, que en estas imágenes sale, pero no he hablado de ello, ¿vale? Es justo encima de BTTS, ¿vale? Que es Both Teams to Score. El tema de ambos marcan. Arriba, en goles, ¿vale? Está el scored, que es cuando mete gol, ¿vale? La media de goles, tanto jugando como local como visitante. Y luego con Ceder, que es, que encaja. ¿Cuántos goles encaja, vale? Este equipo, por ejemplo, jugando como local mete 1,71 goles. Es decir, de 1 a 2. Jugando como local. Pero como visitante, 0,67. Es decir, o 0 o 1. Luego, los goles que encaja jugando como local es de 0,29. Es decir, ni 1. Ni 1. A lo mejor de cada 4 partidos encaja 1. Pero como visitante, 1 con 17. Es decir, que suele encajar cada vez siempre. Pero bueno, Cleanseed jugando como local el Aqua United, 71%. Es decir, 7 de cada 10 veces se queda con la portería a 0. Sin embargo, como visitante, en el 16% de las veces, como el 17 redondeando, se queda con la portería a 0. Es decir, encaja gol en el 83% de las ocasiones. Y jugando como local en el 29% solo. La probabilidad de que no meta gol jugando como local es del 0%. Es decir, ha metido gol siempre. Pero como visitante, 33%. Que bueno, tampoco está mal. No es un caso exagerado. Este equipo será más bueno, digo yo. Como visitante, pues, mete gol en el 67% de las veces. Tampoco está mal. Vamos con el siguiente. Lobby Stars. 71% de posibilidades de que gane como local. 0% de que gane como visitante. Que no encaje gol como local en el 71% de las ocasiones. 7 de cada 10 no encaja gol. Se queda con la portería a 0. Pero como visitante, en el 83% de las veces encaja. Luego la posibilidad de no meter gol jugando como local es del 28%. Y la posibilidad de no meter gol como visitante del 66%. El siguiente, también. En el 83% de las veces ha ganado como local. Y en el 12% de las veces ha ganado como visitante. En el 83% de las ocasiones, jugando como local no ha encajado gol. Es decir, 8 de cada 10 se queda con la portería limpia. No le mete en gol en 8 de cada 10. Pero como visitante, en el 75% de las veces encaja gol. Es decir, el Rivers United, en 8 de cada 10 partidos jugando como local, no encaja gol. Pero como visitante, en 2 de cada 10 no encaja gol. Es decir, en 8 encaja gol. Y lo mismo con el tema de que no meta gol. La probabilidad de que no meta gol jugando como local es del 16,67%. Es decir, 83% de las veces mete gol. Pero como visitante, en el 62% no mete gol. Es decir, en el 38% mete gol. Todos jugando como local son muy buenos. Jugando como visitantes, muy malos. Otro, Avia Warriors. Mirad la racha. Los 5 últimos partidos ganados, jugando como local. Y como visitante no ganan ni uno. Jugando como local ha ganado el 71% de las veces. Y jugando como visitante, el 0%. Y bueno, para no seguir diciendo todo el rato lo mismo. Simplemente os voy a mostrar los equipos, ¿vale? Para que veáis, los vayáis viendo y ya está. No voy a repetirme porque ya me estoy repitiendo en realidad. El Avia Warriors, pues ya lo veis. Luego, Katsina United. Este equipo es más malo, ¿vale? Pero bueno, aún así, que se quede con la portería cero cuando como local, por ejemplo, mida 66%. Y como visitante encaja siempre. Es decir, como local encaja 4 de cada 10. Y como visitante, 10 de cada 10 encaja. Vamos con otro. El Wiki Tourist. Tampoco. Como visitante no gana 0% y como local gana el 43% de las veces. Lo mismo. Mira Clean Sheet. Es decir, la posibilidad de que no encaje gol como local el 71%, como visitante el 14%. Y de no meter gol, jugando como local el 28%. Jugando como visitante el 71%. Luego, Kano Pilar. Este también es un caso brutal como local, ¿no? 85% de las veces gana. Y 85% de las veces gana con la portería cero. Es decir, este equipo, poner que Kano Pilar gana con la portería cero, parece que debiera ser súper rentable, ¿no? Porque casi siempre gana. Mira 85% de las veces gana. Y mira 85% de las veces gana a cero. El siguiente equipo, pues lo mismo, ¿no? Claro, tendencia a jugando como local. El Warry Wolves, ¿vale? Los lobos guarros estos. Pues también. Caso exageradísimo. Jugando como visitante, mirad la mierda que es. Ha perdido los 5 últimos. Ha encajado gol en el 100% de las veces, ¿vale? 0% de posibilidades de que se quede con la portería cero jugando como visitante. Pero como local, solamente encaja en el 33% de las veces, ¿no? Ya veis ahí 66,67% de posibilidades de que quede con la portería cero. Pues significa, eso, 33%. 33% con algo de que encaja gol. Y la posibilidad de que no meta gol jugando como local es de un 16,67% y como visitante de un 71%. Es abismal, es abismal esto. Me gustaría ver absolutamente todos los equipos que hay en Nigeria. Yo te digo, yo no entiendo de la liga nigeriana, pero esto es brutal. O sea, me iré fijando más en los próximos partidos si se sigue cumpliendo esto, ¿no? En teoría, que gana el equipo local en Nigeria parece que es súper rentable. Es que ya lo estamos viendo. Y poner que gana a cero, lástima que el prepartido no deje poner el tema de clean sheet, ¿no? En muchos partidos habría que esperar en directo para ponerlo. Si es que deja. Tengo que fijarme bien, porque yo te digo, nunca he tocado la liga de Nigeria. Últimamente sí que me estoy fijando. Y sinceramente, puede ser una gran mina de oro si vas viendo cómo va, te especializas en la liga de Nigeria y tal. No he visto a nadie que se especialice en esta liga, creo. Y por lo que veo es brutal. Me gustaría ver si el año que viene y el año anterior también ha sido así. Porque en caso de ser así, nos están regalando el dinero prácticamente, ¿no? Bueno, es que gana el equipo local o que el equipo local... Es que aquí se pueden hacer varias apuestas en la liga de Nigeria, por lo que acabamos de ver. Tanto ambos no marcan. Porque también no he hablado del BTTS, que es both team to score, ¿vale? Pero jugando como local era una mierda. O sea, la mayoría nunca jaba, ¿vale? Pero bueno, se podría apostar como más seguro a que el equipo local mete gol. Ya hemos visto. Por eso, había equipos con 0% de posibilidades de no meter gol. Y la mayoría, pues eso, tenían un 80% de posibilidades de meter gol jugando como local. También se podría apostar a que quedan con la portería a 0. Es decir, que el equipo visitante no mete gol. Porque en muchas de las ocasiones, ya hemos visto, jugando como visitante casi no meten. Pero jugando como local sí. Y jugando como local no encajan. Pero como visitante sí que encajan, ¿no? Por muy bueno que sea. Aunque se enfrente el último contra el primero. Da igual. El último puede ganar al primero siempre y cuando esté como local. Y hace poco pasó. Hace poco pasó. Uno de los últimos ganó al primero o a uno de los primeros solamente porque jugaba como local, ¿no? Es flipante. Luego también se puede poner el tema de que gane el equipo local directamente. Pero bueno, como así, como más seguro, que el equipo local mete gol es muy, muy seguro. Luego un poco más arriesgado sería lo de que gana el equipo local. Pero que aún así ya habéis visto los porcentajes, 70 y pico por ciento, 80 por ciento de que gana como local. Y como visitante 0 por ciento. Y luego también pues lo del tema del clean sheet, ¿no? Que se queda con la portería 0, el equipo local. Es decir, que no encaja gol. Aquí son tres apuestas que se pueden hacer en la liga de Nigeria. No te estoy diciendo que hagas esto, ¿vale? Simplemente, fíjate. Si de verdad quieres especializarte en esta liga, porque acabamos de encontrar una mina de oro. Fíjate bien en los partidos. Fíjate si sigue pasando esto, ¿vale? Y yo te recomiendo que si de verdad quieres entrar en la liga de Nigeria, que te fijes en los jugadores, en los equipos. Que te sepas todo sobre esa liga, ¿no? Antes de apostar. Pero bueno, las estadísticas están aquí. Ya las habéis visto. Todo esto es con Bet Practice. Así que os lo dejo tanto en la descripción del vídeo como en el primer comentario por si queréis descubrir minas de oro como parece que acabamos de encontrar una, ¿no? No te olvides de dejar tu like en el vídeo si quieres que siga creando más contenido de apuestas deportivas. Y suscribirte al canal y activar la campanita en el caso de que aún no lo hayas hecho. Porque publico vídeos nuevos cada semana. Hasta otra. Gracias. 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 Gracias.